¡Hola Happy Lovers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial. He empezado realmente como empiezo este vídeo, con la cara lavada. El verano parece que se ha terminado, pero en fin, el moreno dura, eh, dura. Aquí estamos ya con manga larga, pero dura el moreno. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la vuelta al cole, de la manera más natural posible, porque sé que muchos de vosotros estáis de bajón, porque volvéis a la uni, porque volvéis al cole, y muchos porque volvemos al trabajo. Tenemos que intentar tener un pensamiento positivo y varios trucos para poder volver a coger rutinas y algo más sencillo. Vamos a hablar sobre tips, sobre cómo realizar un maquillaje súper rápido por la mañana para poder dormir esos 5 minutos de más. Además, te voy a contar algunos trucos sobre el propio maquillaje. Así que si te interesa, te invito a que sigas viendo el vídeo. El primer truco es que seamos organizadas. A las 7 menos 5 de la mañana, si tenemos que salir a las 7 y media, no vamos a tener tiempo de ser muy organizados, que digamos. Entonces, la noche anterior vamos a dejarnos nuestras cosas preparadas como muy fácil. Seguro que alguna de vosotros tendréis vuestro rinconcito en el baño o en vuestro cuarto, donde tengáis vuestras cosas de tratamiento y todo lo que usáis diariamente para el cuidado facial. Si no lo tenéis, un neceser, que es una cosa que es muy cómoda y muy sencilla, si no queréis que las cosas sean espárramen por ahí. Y en este neceser, como veis, se ve en bailola, que es un de fan, para llevármelo y traérmelo. Y así, no dejarme nada. ¿Cómo está? El tónico, este de Rituals que me está gustando un montón. El desmaquillante que estoy utilizando porque no me está gustando mucho, pero tengo que terminarle. Este es este de Garnier, el que es como de aceite y lo utilizo para quitarme el maquillaje cuando no me puedo lavar la cara. Sí, así no utilizo ni toallitas ni nada y esto lo desmaquilla bastante bien, pero la sensación que deja la piel no me gusta mucho, así que siempre intento ir a la ducha, me tengo un bijabón y lavarme la cara. Pero si no tengo nada, me aguanto con esto y con esto me desmaquillo. Como cuidado de día, lo que utilizo es este aceitito de Kiehl's, que ya os he hablado hace unos vídeos de ello, si no, os dejo en la cajita de información el link de Kiehl's, de la inauguración, donde hablo un poquito de los productos que tengo y demás. Y es este aceite de día, que lo que no me gusta es que es de cristal y siempre voy con miedo a que se rompa y algún día se me acabará rompiendo. Después me aplico el contorno de ojos, que utilizo el de MAC para día, porque es muy ligerito y me descongestiona bastante. Esta crema que utilizo para por la mañana es esta de Germain de Cappuccini, se llama So Delicate, que está bastante bien, aunque ahora como tengo la piel bastante hidratadita con los tratamientos que me he hecho y demás, se me queda un poco grande, pero lo que os digo, menos cantidad, pero hay que acabarla. Por la noche tengo el mismo aceite, pero para por la noche, que también me ayuda a regenerar y a hidratar toda la piel. Esta crema que también os he hablado de ella, que es una crema que es ultra hidratante, pero no es nada grasa y me funciona fenomenal. Y el contorno de ojos, mítico y legendario también de Kiehl's de Aguacate. Y esto es todo lo que tengo metido en el neceser para que no se me olvide nada y para tenerlo organizado y saber que aquí está mi rutina. Y lo mejor de lo mejor es que la noche anterior, damos permiso en casa, o si podemos hacerlo, dejarnos preparados lo que es en el baño, los productos que vayamos a utilizar, porque así directamente vamos utilizando y guardando, utilizando y guardando. Y es otro ritmo de organizarnos también muy bueno. Y respecto al maquillaje, hacemos lo mismo. Vamos a meter en este neceser nuestras cositas. Yo lo tengo metido en este de Joe y Mr. Joe, que me encanta, es así como de neopreno y como que me protege un poquito el maquillaje, aunque lo tengo aquí por hecho un desastre. Voy a ir sacando lo mismo para que vayáis viendo lo que tengo, sin ningún orden, porque son unas happy lovers muy listas y sabéis en qué orden van las cosas. En primer lugar, una Beauty Blender. En este caso ya he cogido una nueva porque hay que reciclar cosas y mis Beauty Blender duran seis meses, no más, se quedan feas. Y en fin, es un producto que funciona muy bien. Una Face & Body, al estar todavía un poco morenas, la Face & Body nos va a venir muy bien para subir un poquito de imperfecciones. Ya sabéis que podemos poner un par de capas y queremos cubrir un poco más, pero creo que por la mañana no nos gusta ir con una capa potente de maquillaje, sino utilizar vuestro maquillaje. Yo en este caso recomiendo Face & Body. En el tono Pret For Cast, sabéis que como yo no tengo mucha ojera, con esto cubro e ilumino y corrijo un poquitín y me va genial. Y además, siempre está bien porque podemos poner un corrector encima si nos levantamos con mucha ojera, pero con esto, suficiente. Rimmel, por supuesto, nuestro gran aliado por las mañanas. Upward Last, de MAC, porque me funciona muy bien y me deja una pestaña. El Kit Contouring, os enseño este porque muchas veces me habéis preguntado que cómo tenía este pack, que venía el oscuro y el iluminador, para hacer el contour. Bien, esta es una colección pasada de MAC, pero ahora tenéis online la colección de Selena, que es precioso y es este mismo formato y me arriesgo a apostar que los mismos tonos. Polvos bronceadores porque aún seguimos echándolos polvos bronceadores. Somos la resistencia. Colorete, por supuesto, también veraniego porque seguimos siendo la resistencia. Un eyeliner, aunque he de decir que yo por la mañana, si tengo que madrugar mucho, no me le hago porque mi pulso es como, déjalo, ¿sabes? Déjalo. Perfilador rojo, barra de labios roja, porque un rojo es básico, tenerlo en nuestro neceser, porque nos puede servir para ir de cena o para ir a frases si eres muy atrevida. Y un labial que sea de color nude, transparente, que nos dé un poco de jugosidad y demás. Así que yo os recomiendo este también, que lo habéis visto en uno de mis vídeos anteriores de mis labiales favoritos. Y como brochas, que las tengo aquí abajo, lo ideal es que tengamos para este momento cuatro a mano. Para contorno de ojos, para iluminador, para el maquillaje, para el colorete y para los polvos. La idea es que con este kit podamos sobrevivir. Si queremos ir más pro, más arreglada, no nos va a dar tiempo hacerlo en cuatro minutos. Muy bien, chicas, pues ahora que tenemos nuestro kit preparado, vamos a comenzar con el maquillaje para esas mañanas en las que queremos comernos el mundo. Así que comenzamos. Agitamos nuestra face and body o nuestro maquillaje, porque siempre está bien agitarle un poquito antes de utilizarle. Echamos un poquito en la mano. Quiero un maquillaje natural, rápido. Puedo controlar rápido a las 7 de la mañana. Y veis que no me ando con chiquitas y voy... ¡Tururururu! ¡Súper rápido! No nos olvidamos del cuello. Y el mentón, para que no haya cortes. Y como veis, no se nota mucho el salto. Y de la que usamos, vamos guardando. Aplicamos el primer. Guardamos. Aplicamos. El poner el primer por arriba, el corrector, vamos a llamarlo corrector en este caso, ¿vale? Es para que nos mate esa oscuridad que tiene el párpado, al de haber estado tantas horas tomando el sol. O, en mi caso, da igual que tome el sol o que no. Eso siempre está oscuro. Y ahora viene mi parte favorita. ¡Viva el autobronceador! Así. Yo lo voy a utilizar para sellar. Poquita cantidad y bien extendido. Un poquito por aquí. Como veis, vale, estoy nivel conguito top, pero ¿a quién no le gusta en septiembre ir con esta cara? Al instituto, a la uni o al curro. Venga. Venga. Decirlo. ¿Eh? Todas. Todas. Nuestro kit de contour. Y aplicamos. Como toda la vida del señor, con un poco más de prisa. Porque tenemos prisa. Que nos tenemos que ir a currar. Y en el centro del arco de cupido. Ahora, por la parte oscura de la misma brocha. Lo que hago es coger un poquito la parte oscura. Pongo cara de pez. Se me marca el pómulo. Y. A ver la que voy. Ya. Cogemos el colorete. Que es el tono Love Joy. Que me encanta. Y aplicamos un poquito. Difuminando suavemente. Por encima. De los mofletitos. Digamos como justo en la mitad. Entre el iluminador. Y la parte oscura del contouring. Llevar los ojos tan desnudos. Cogemos el mismo colorete. Incluso con la llama del dedo. Para agilizarlo. Agilizarlo. Y aplicamos un poquito. Por lo menos la zona del párpado móvil nos varía un poco. Aquí si queréis añadir eyeliner. Añadís eyeliner. Yo quiero dejarlo en el neceser. Porque hay gente que se le haría. Yo no me le haría. Desde luego. Máscara de pestañas. Sobre todo. En los finales. Yo creo que. Sobre todo. En los finales. Para potenciar un poquito. En las pestañas inferiores no vamos a poner. Porque vamos. A un clima un poco más serio. Que si quieres ya por la noche. Peinas las de abajo. Y te pones el morro rojo. Candy Wrap WordPress. Este es el Candy Wrap. O Bright Press. Que lo que hace es personalizar el tono del labio. Y esto está guay. Porque nos va a dar un tono rosita. Y no necesitamos ni perfilador. Ni gaitas. Y como veis. El maquillaje estaría. No he mostrado nada. Se ve un aspecto bonito. Jugoso. Los ojos. Veis. Veis que truco lo de utilizar el colorete. Para la sombra de ojos. ¿Por qué? Pues porque al final. Es todo. Menos producto. Para más cosas. Y que realmente. Queda bien. Además. Para los que tengáis los ojos marrones. Se lo vio. Y queda ideal. Tanto en el pómulo. Como en los ojos. Y veis que los labios. Hacen un poquito de contraste. Y queda fenomenal. Como veis. Un maquillaje súper fácil. Súper rápido. Con pocos productos. Pero siempre de una manera organizada. Si trabajamos todo organizado. Seguro que nuestra rutina va a ser súper fácil. De volver. De hacer. Y de que nos enganche. Que nos guste hacerla. Es importante que todos los hábitos que tengamos. Para esa preparación. Para tanto para el trabajo. Como para ir al cole. A la uni y demás. Sea algo que nos guste. Que nos guste hacerlo por las mañanas. Así que. Creo que también. La actitud hace mucho. Y tú tienes algún truco. O algún secreto. Que quieras compartir con nosotros. Déjalo en comentarios. Dejad una manita arriba. Esto ha sido todo. Recuerda que nos vemos por las redes sociales. Mil gracias por estar ahí. Que sois la bomba. Y si no lo has hecho aún. Te invito a que lo hagas. Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat. Y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Alexandra. Y hasta luego familia. Mua.